Señoras y señores Si yo tengo un sobrinito que se llama Miguelito Que en la calle he aprendido a decir palabras o cenas Cuando lo llevo a la cena o lo llevo a la pelota Cuando el niño abre la boca, caca nene, no se dice nene Pero el niño me promete no decirla otra vez Y cuando llego a la casa me hace la misma gracia otra vez La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Miguelito, Miguelito, un consejo te daré La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Si señor Muchacho Miguelito es una bola de humo Recuerde, los niños van con la escuela La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Si lo llevo a la pelota me hace la misma gracia otra vez La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Su mamita ayer me dijo, no se lo que voy a hacer La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Miguelito, Miguelito, un consejo te daré La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Si te agarro yo a la esquina, tú verás que tú vas a ver La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Si lo llevo pa' la cena, lo tengo que retener La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Miguelito, Miguelito, un consejo te daré La mala palabra caca nene La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene Miguelito, 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 un consejo te daré La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene A los mayores se respetan, Miguelito, un consejo te daré La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene La mala palabra no se dice, la mala palabra caca nene